hola muchachos hoy les vengo con un market update yo no sé si son buenas o malas noticias pero bueno aquí les pasa los precios de las casas subieron en marzo del 2024 qué quiere decir y para dónde vamos espérenme ahí que les voy a estar diciendo si es un seller market un buyer market cuánto está durando las casas en mercado cuál es el precio promedio de las casas vendidas les voy a hacer un breakdown según las casas de un cuarto dos cuartos tres cuartos cuáles son los precios promedio que tenemos ahora mismo así que quédense por ahí que les voy a estar dando esa información lo único le pido que me dé un like se suscriba al canal y que bueno si usted es lo que espera hasta el final del vídeo pues ahí es donde yo personalmente voy a estar respondiendo todas las preguntas que usted esté dando en los comentarios y más vamos a lo que vinimos al market update los precios están subiendo bueno yo soy real estoy aquí en nevada y este market update es de aquí en nevada me gustaría que usted si usted está en otro estado me dijera cómo están estos indicadores en su estado están subiendo los precios la casa están bajando no todos los estados son iguales y esto puede cambiar así que me gustaría que ustedes me dijeran qué está pasando en su estado para uno tener idea de qué es lo que está pasando en eeuu de los comentarios que vamos ahora vamos a ver el precio de las casas de las casas de familia para que ustedes vean mera estaba en febrero en 460 mil y subió a 465 mil en marzo del 2024 lo cual indica que subió 5 mil dólares los precios de las casas miren estos nuevos listings subió un poquito de 2 mil 717 a 2 mil 892 pero sin embargo las casas a la venta están bajando es decir de 4 mil 456 que había en febrero a 4 mil 107 bajaron un poco cuál es la razón es las ventas las ventas están cerrándose mucho fíjense cuántos casas pendientes hay pues está casi que disparado porque la gente está comprando si yo sé usted está pensando en qué hacer y hay gente que está tomando de acción simplemente que lo que hace eso es subir los precios de las casas punto de ellos de market para que usted tenga una idea las casas no están durando mucho en el mercado de 23 días que estaba que duraba una casa promedio de familia en febrero en marzo 17 6 días bajaron las casas también más rápido hay un inventario según esta estadística del 2.1 en marzo fíjense que el inventario está bajando si lo ponemos con una estadística de los últimos 10 años todavía el inventario no está como estaba en febrero del 2022 enero del 2022 o abril del 2021 fueron los picos más bajos que hemos tenido los últimos 10 años y por decir en mucho tiempo si comparado con la crisis piense para que tenga una idea comparado con la crisis del 2007 estaba en 1.8 y bueno está ahora en 2.1 sino no hay casi casa en el mercado qué cosa es un monstruo supply que si no entrará más casa en el mercado a la velocidad que se están vendiendo en este momento las casas si se mantuviera esa velocidad entonces durarían las casas 2.1 meses o lo que sea que sea el 1.1 serían dos meses y un poquito según este reportaje de rocker homes es uno de los bancos que más información tiene ofrece online y dice que según las estadísticas estamos un mercado de vendedores sin embargo estas estadísticas que dicen que el precio promedio vendido en las vegas es de 408 mil 990 el problema es que esto es independencia como usted lo vea aquí si usted no pone casa de familia y pone todas las propiedades entonces baja un poquito 425 aquí no sé de dónde está sacando esa información o que en dependencia de lo que usted está buscando acá me imagino que sale ese precio pero fíjense en algo acá que si tú lo pones con todas las propiedades aparece como que bajó yo no sé si es que esto está mal o es que los condominios de hecho aquí parece que los condominios y otros no sé que es otro si bajó no sé que habría que preguntarle al mls pero por eso quizá es que rocker morgue está sacando este precio promedio no sé si tiene que ver con la propiedad promedio es de 242 dólares al pie cuadrado promedio para fin sacar para que usted tenga una idea no es lo mismo si usted es una persona que está diciendo bueno yo quiero comprar una casa de tres cuartos más que es lo que la mayoría de la gente quiere verdad es así en la que está parece que 407 mil porque un cuarto pues está como 201 que yo no sé la verdad 201 no hay muchos apartamentos hay con un cuarto pero bueno dos cuartos y bueno con cuatro cuartos el precio promedio ve que está por los 500 y algo si usted quiere usted una familia grande pues tiene que estar preparado para 500 y pico mil dólares si no sabe cuánto el pago mensual de una casa de 505 mil les aconsejo que vaya a estos dos vídeos que hice uno de cuál es el precio de una casa de 300 mil y otro el cuál es el precio de la casa de 400 mil viendo cualquiera de esos dos vídeos te puede dar una idea de cuánto tendrías que pagar mensualmente por una casa de 500 mil acá está diciendo que por ejemplo en el class cani el precio promedio en marzo fue de 525 en las vegas de 414 y en las vegas 409 mira sin embargo aquí dice que el medio si compara todos los precios aquí dice que 408 que subió con respecto al mes pasado casas de todo tipo a la venta hay unos 6.650 subió con respecto a febrero un 9.4 por ciento estas son la cantidad de casas que hay a la venta según los cuartos en estos momentos eso te puede dar una idea de cuánto según lo que usted está buscando y en realidad si subió un poquito en la mayoría subieron la cantidad de propiedades nuevas números de casa vendidas fueron 1.614 como le digo un aumento de 11.5 por ciento por lo general en estos meses la tendencia a subir ahora miren este dato interesante esto es lo que yo quiero que ustedes tomen ventaja porque esto va a ir cambiando con los meses dice que el 54 por ciento de las casas es decir 873 casas fueron vendidas por debajo del precio por eso es que han visto vídeos como este que tengo acá donde yo le pude conseguir costos de cierres a mis clientes miren este 45 mil dólares se le ahorró en la negociación y ahora miren este total fueron casi como 18 mil dólares ya contando con el home warranty y ahora miren este mismo reuniones 18 mil dólares en total de costos de cierre este en total entonces fueron casi 53 mil dólares este romper récord por ahí te puedo enseñar que casi todas las personas que compraron conmigo después de resolver costos de cierre digo casi todos porque hay algunos que no pueden y eso es independencia de la propiedad pero en la mayoría coincido con esta data pues en casi todos si tienes un buen real estate y que sea un buen negociador pues en estos meses hemos podido resolver un poco de costos de cierre aunque sea hemos tenido clientes de 5 mil hasta 45 mil dólares que le hemos resuelto en la negociación de los costos de cierre ahora 408 casas se han vendido al asking price que quiere decir yo la puse en el mercado a 500 mil la casa se vendió en 500 mil eso representa un 25 por ciento y el 21 por ciento se han vendido por arriba de lo que está pidiendo el cliente y eso es lo que te digo a veces usted le gusta una casa hoy me gustó esta casa y como dice el dicho al que le gusta azul celeste que le cuesta es a lo mejor la casa estaba bajo de precio o era un buen día todo la quiere eso lo que pasa eso va a pasar casi siempre aunque sea un mercado de compradores aquí dice que en marzo está un promedio de 37 días en mercado es decir que si usted vende usted pone la casa del mercado hoy se venden en 37 días pero está más bajo que en marzo del 2023 que estaba en 55 o sea las casas están vendiendo más rápido vamos a darle el tiempo promedio por casa no al 63 por ciento de las casas se han vendido en menos de 30 días es decir 1015 casas se vendieron en menos de 30 días 308 casas que representan el 24 por ciento entre 30 y 90 días y el 13 por ciento se han vendido por arriba de 90 días bueno eso era lo que yo les traía no sé qué usted piensa cuénteme si usted es de otro estado cómo usted está sintiendo su mercado en el estado de que usted se encuentra y si usted es nevada y estaba pasando trabajo encontrando casa o que le consiga un poco de costo de cierre llámenos siquiera una segunda opinión la consulta es completamente gratis y bueno eso es lo que nosotros hacemos tenemos un equipo y gracias a ustedes hemos estado en el top 1% de todos los realtos en nevada por varios años consecutivos así que gracias por eso y bueno ahora vamos a ver cuáles son las preguntas que han tenido otras personas en otros vídeos que hemos hecho aquí tengo un comentario de santos mendoza en este vídeo que dice de cómo pagar tu hipoteca de su casa en cinco años o menos dice yo vivo en california el interés de mi hipoteca de 3.5 por ciento mi casa la compré en el 2020 mi casa valía 400 mil y el pago quedó en 2.500 mi balance actual es de 340 mil si yo quiero terminar de pagar en cinco años yo tendría que pagar cuatro mil novecientos veintisiete extras al mes y más dos mil quinientos en un total de siete mil cuatrocientos entre eso es imposible y usted está poniendo un ejemplo de una casa de trescientos mil con un interés del siete por ciento con un pago de dos mil seiscientos setenta y unos al mes más tres mil doscientos sesenta y nueve extra un total de cinco mil novecientos cuarenta es mucho la diferencia por eso amigo santo le hice una calculadora para que usted puede poner sus números exactos y usted puede sacar su cuenta de en qué tiempo tiene que pagar su casa esa información no sé cuánto tiempo va a estar de gratis así que aprovechala y me deja un comentario de cómo le fue y si tiene duda pues llámenos o déjenme un comentario para yo poder explicar en qué parte tiene duda de cómo utilizar esa calculadora por ahora te voy a dar un like corazón y bueno te voy a responder bueno al parecer tengo la misma pregunta que todas las personas me están preguntando de el link de la calculadora bueno aquí le puse el mismo mensaje a casi todos tienen que ir a mi facebook page se los deja por ahí oa mi instagram si van a la descripción del vídeo está mi facebook page y mi instagram solamente tiene que dar clic ahí al link y te va a llevar a la hora tienen que ver ahora yo mismo no me recuerdo cuál fue la palabra que yo utilicé de código porque en todos los vídeos hago un código diferente y ese código lo va a poner y hay una automatización ahí que tú lo pones y te va a llevar ahí esa información que le estoy dando créeme que a mí me costó personalmente yo pagué 10 mil dólares a una persona que por un vídeo que me enseñaron así como ese que estoy poniendo cómo pagar mi casa más rápido y toda esa cosa yo fui por ahí por eso y hasta 10 mil dólares porque supuestamente eran cursos y que al final esos cursos no me enseñaron mucho eran vídeos bien tediosos y entonces nunca la terminé viendo entonces ahí se los dejo de gratis aprovecho el ambiente porque llevo más de un año haciendo esa calculadora bueno ahí se lo puse el mismo mensaje a todos saludo a marisa saludo a consuelo saludo a francisco y a santos dice carmela muchas gracias por compartir su conocimiento pues muchísimas gracias a ustedes a 10 excelente información saludo dice carlos rodríguez como para mi casa en cinco años me puedes enviar el link de la calculadora bueno aquí también te la mando maría trinidad dice muy buena información y esta calculadora es sólo para una casa o puede ser dos gracias por su ayuda y su equipo muy eficiente y rápido esa calculadora te puede servir para cualquier ejemplo de casa que tú le pongas ahí así tú le pones los números de una casa y después le pones el número de la otra y te va a dar toda esa información bueno me alegro que muchas personas le ha gustado el tema de cómo pagar su casa más rápido yo vengo con varios vídeos que voy a estar haciendo sobre el mismo tema así que espero que les pueda ayudar a ahorrar miles y miles yo creo que he ahorrado más de 300 mil dólares no pagando intereses en las propiedades que yo tengo yo creo que fácil voy a estar ahorrando en los próximos 10 años más de medio millón y porque yo le pongo dinero a todas mis propiedades miente siempre que puedo le pongo un mínimo un mínimo y aparte cada vez que tengo bastante dinero pues le pongo un extra eso a veces es mejor que estar poniendo el dinero en la bolsa de valores pues bueno nada ahí se los dejo de tarea eso es todo por hoy mi nombre es juan carlos carrera soy real turigeniero aquí en las vegas pero si está queriendo vender o comprar una casa en otro estado lo único que tiene que ser llamarnos y nosotros poder referenciarlo a quien que hable español en su estado eso es todo por hoy nos vemos un próximo vídeo chao